Se acabó el misterio. El regidor Luis Santamaría reemplazará a Daniel Salaberry, tras anunciar su candidatura a las internas del partido aprista para el sillón municipal. Asegura que sea por elección universal o en la convención, el proceso será transparente. ¿A lo que digo a recuperar Trujillo? No me gusta utilizar ese término a mí porque eso suena como que es de alguien. No, el Trujillo es de los trujianos. Lo que queremos nosotros es devolverle la decencia a lo que significa hacer una gestión municipal transparente y limpia. Es devolverle la honestidad a un trabajo limpio. Asegura que su candidatura fue aprobada y es impulsada por los ganadores de las internas para las alcaldías distritales. También cuenta con el respaldo de Eduard Berrocal y Martín Cifuentes, en su momento considerados como favoritos. Esto es una candidatura de consenso bastante importante. Vamos a querer tener un acercamiento también con el compañero Namoc y otras posibilidades que se presenten porque lo ideal del partido es ese, no tener un esquema unitario y no partirnos. Santa María está convencido de que su postulación pone fin a la controversia generada por Daniel Salaverri, su amigo, ex compañero militante y ahora su rival político. Pero al dejarle el espacio libre, ya las intenciones nuestras de querer administrar la ciudad también se hacen presentes. Entonces ahora sí lanzamos formalmente la candidatura porque es importante recalcar que el partido aprista ya dejó zanjada cualquier tipo de negociación, de acercamiento, de alianza con Daniel Salaverri. Con esta nueva postulación, Juan Namoc Medina deja de ser candidato único.